Si estás cansado, sonríe, la oí y saluda Los planes no se te han dado, se vale pedir ayuda El viaje es largo y hay que viajar ligero Un día a la vez, la meta es el cielo Así que vive, llena esa maleta de amor Nada más, entrega tu carga y el dolor se va Sigue viviendo, sigue creyendo que lo lograrás Así que vive, que la gente siempre habla De más, que las tormentas vienen y se van Todo pasará, sigue viviendo y vamos a celebrar Dile al problema que ando feliz, porque en mi carga a Dios le entregué Ya tomó un poco de sol, salí, la vida es una, ya le llegué Así que cambia el mood, pues la amargura no cura, solo contamina Recuerda que Dios es good y que en la prueba él siempre nos muestra la salida Papá Dios tiene un plan, todo va a salir bien Los días malos se van y la depresión también Échale ganas que lo mejor está por venir Levantate del suelo, sonríele a la vida, bota lejos ese pañuelo Sacúdete, vamos pa' arriba, pa' arriba Vive, viene esa maleta de amor Nada más, entrega tu carga y el dolor se va Sigue viviendo, sigue creyendo que lo lograrás Así que vive, que la gente siempre habla de más Normal, que las tormentas vienen y se van Todo pasará, sigue viviendo y vamos a celebrar Lirical Linares Este es el punto de la vida